Hola amigas y amigos, hoy les traigo estos adornos navideños que vi hechos con listones. Quise probar cómo quedarían con papel y pues me han gustado bastante, por eso se los comparto. Por si les gustan, los hagan y me ayuden compartiendo mi trabajo, para que más personas sepan los beneficios de utilizar el papel antes de tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque seguimos reciclando. Cortamos 6 cuadrados de 5 por 5 centímetros. 6 rectángulos de 5 por 10 centímetros. Y 8 rectángulos con las mismas medidas, 5 por 10 centímetros. Empezamos con el cuadrado. Lo doblamos a la mitad para formar un triángulo. Nuevamente a la mitad, marcando los dobleces. Y por último, nuevamente a la mitad, pero sin marcar el doblez. Ponemos poco pegamento en esta parte, como si estuviéramos encuadernando. Y sujetamos con dos broches para que cubran toda el área con pegamento. Y hacemos lo mismo con los otros 5 cuadrados. ¡Gracias! 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 Sujetando con broches de 3 en 3 y poniendo pegamento en los bordes. Ahora continuamos con los rectángulos. Ahora continuamos con los rectángulos, los que tenemos en el grupo de 6. Doblamos a la mitad. Luego un lado de esta forma, para formar un triángulo. Y del otro lado igual. Doblamos que queden las partes abiertas por dentro. Ponemos pegamento igual que con los cuadrados. Y sujetamos con tres broches. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora continuamos con el último grupo de ocho, con las mismas medidas. Hacemos lo mismo. Doblamos a la mitad, luego un lado doblamos para formar un triángulo, y lo mismo del otro lado. Volteamos al derecho. Pero aquí vamos a cortar en diagonal. Y hacemos lo mismo con las ocho piezas. Ponemos pegamento y sujetamos con tres broches. Dejamos secando el grupo de ocho piezas al que le cortamos una parte, luego el grupo de seis grande y el grupo de seis pequeño. Ya que están bien secas las piezas, vamos a separar con cuidado y a darle forma. Ponemos un cordón para colgar y unimos las piezas en lo que será la parte superior. Sujetamos con broches y dejamos secar un rato. Ahora continuamos con lo que será la parte intermedia, que es la que tiene seis figuras sin cortar. Despegamos un poco de esta parte. Y separamos con cuidado cada pieza. Cortamos un pequeño pico en el centro de esta forma. Y seguimos separando con mucho cuidado. Y le vamos dando forma poco a poco a cada pieza. Cerramos la pieza con pegamento y sujetamos con un broche. Ya que tenga la forma que nos guste, ponemos pegamento en medio de cada pieza. Así nos debe quedar. Y dejamos secar un rato. Ahora continuamos con la pieza a la que le cortamos en diagonal. Separamos con cuidado cada figura. Ya que están bien separadas como un libro, damos forma a cada una. Cerramos con pegamento y sujetamos con un broche. Y seguimos dando forma poco a poco. Apoyamos en la mesa para ayudarnos. Para unir las piezas, yo voy a usar este pegamento, que tengo algunos tubos y nunca los uso. Pero se puede usar silicón caliente o líquido, e inclusive cola blanca. Les recomiendo esperar un poco a que seque bien. Tomamos la varilla de papel y enrollamos. Agüecamos. Y con un alambre medio oxidado que me encontré. Recuerden que se trata de reciclar y usar todo lo que tenemos a mano. Introducimos el lazo de esta forma. Y será el copete de nuestro adorno. Fijamos con pegamento. Y de la misma forma fijamos en la otra pieza. Cuidando que quede muy derechito. El alambre lo quitamos. Así debe quedarnos. Miren que bonito. Yo los pinté con pintura metálica en spray y les puse diamantina del mismo color. Nada que ver con los que están hechos con listón. Pero nuestro papel como siempre se defiende. Así que si no tienen listón o no quieren comprarlo, siempre tendremos la opción de reciclar usando lo que tenemos en casa. No olviden compartir mi video si les gustó. Dejarme un like y un saludito. Que yo, aunque me tarde, pronto les contestaré. Nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!